Hola, ¿cómo están? El tutorial de Dreamweaver de hoy es el paso número 2 que trata sobre la definición de sitio en Dreamweaver. Concretamente, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir el Dreamweaver y vamos a indicarle en dónde se encuentra nuestro sitio, es decir, nuestra carpeta principal con sus respectivas subcarpetas, para que el Dreamweaver lo pueda almacenar en su memoria y hacer las conexiones pertinentes para que luego podamos, sin ningún problema, programar y vincular nuestro sitio con todas sus respectivas páginas dentro del programa. Es un paso bastante sencillo, es el primer paso donde vamos a estar utilizando efectivamente el Dreamweaver con solamente la ventana archivos para poder hacer esto y tenemos que tener cuidado con algunos errores que pueden ocurrir, o mejor dicho, algunas consideraciones sobre todo a la hora de mover o cambiar de nombre ciertas carpetas. Pero eso lo vamos a ver ahora cuando ya arranquemos a hacerlo y ver en qué cosas se puede efectivamente fallar. Primeramente vamos a abrir el Dreamweaver CS6 o CC y vamos a ver que aparece la siguiente pantalla junto con la interfaz del programa. Esta pantalla es una pantalla de acceso rápido a todo lo que el Dreamweaver nos ofrece, básicamente a abrir un archivo reciente, a crear un archivo nuevo o a algún otro elemento que tiene Dreamweaver que se puede utilizar. No es necesario esta pantalla tenerla presente ni tampoco es importante si no la tenemos, es decir que nos sirve para poder acceder a algo rápido pero nada más que ello. Nosotros nos tenemos que preocupar en este momento, en el paso número 2, debemos de tener abierta, acá a la derecha, la lengüeta llamada Archivos, que es esta que está acá. En el caso de no tener abierta esta lengüeta en la ventana de la derecha, como vemos acá, tenemos que ir al menú principal Ventana y asegurarnos que Archivos esté seleccionado, si esté tildado correctamente. Luego vamos a ver más adelante las diferentes partes de la interfaz de Dreamweaver, pero ahora es importante que nos concentremos aquí porque es donde debemos definir el sitio en el programa. En primera instancia nos va a mostrar seguramente nuestro equipo, si acá estamos viendo lo que es nuestra computadora y un cartel aquí a la derecha que dice Administrar sitios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es o vamos directamente a donde dice Administrar sitios o también podemos desplegar este menú y abajo de todo tendremos Administrar sitios. Un detalle importante entre paréntesis, yo aquí tengo varios sitios ya creados, seguramente la persona que haya abierto el Dreamweaver por primera vez no los tendrá, eso no es un problema. Lo importante es efectivamente llegar a la opción que dice Administrar sitios. Una vez que hago clic en esta opción aparece la siguiente ventana que me muestra todos los sitios que están almacenados en la memoria de Dreamweaver. Es importante lo siguiente. Estos sitios, la única razón por la cual figuran aquí es porque Dreamweaver los tiene almacenados internamente. Pero yo, si tengo esta lista demasiado completa o me molesta de alguna manera, puedo tranquilamente eliminar alguno de estos sitios haciendo clic en el botón menos que está acá. Por ejemplo, puedo marcar uno de estos sitios y eliminarlo. Que yo elimine el sitio de esta ventana no significa que se elimine el sitio realmente, sino que solamente se elimina de la memoria del Dreamweaver. Ahí lo eliminé y lo único que hizo esta acción fue eliminar el acceso directo a ese sitio. Pero no se eliminó el sitio, la carpeta va a seguir estando, los archivos van a seguir estando. Lo único que hice fue quitarlo de la memoria del Dreamweaver porque puede ser que yo ya no lo esté usando más o que por el momento no lo use, etcétera, etcétera. Pero digo, si me ocupa demasiado lugar o quiero que la lista se vea mejor, lo puedo eliminar y no pasa nada. Digamos, no voy a estar eliminando verdaderamente el sitio. Para agregar un sitio nuevo, que es lo que vamos a tener que hacer, porque además es probable que esta lista esté vacía, voy a tener que ir a donde dice Nuevo sitio. Este botón que dice Nuevo sitio. Un detalle importante, nunca vamos a utilizar de este menú otro botón que no sea Nuevo sitio. Y después, obviamente, listo. Importar sitio, que parecería una opción viable porque uno puede decir, bueno, si tengo la carpeta en el escritorio, es como que yo ya tengo un sitio en el escritorio con archivos, entonces puedo importarlo. No es nunca la opción adecuada para esto. Deberíamos, en todo caso, olvidarnos de esto y solamente quedarnos con Nuevo sitio. Voy a hacer clic acá en Nuevo sitio y me va a aparecer la siguiente ventana que me dice cómo configurar el sitio que en este momento estoy creando dentro de la memoria de Dreamweaver. Si nosotros vemos acá, hay diferentes categorías, sitios, servidores, control de versión, configuración avanzada. Nosotros nos vamos a estar exclusivamente ocupando de sitio y luego más adelante servidores, pero por el momento exclusivamente sitio. En sitio tenemos dos opciones. Una, el nombre del sitio y otra, la carpeta del sitio local. Nombre del sitio es un nombre básicamente cualquiera, es decir, un nombre fantasía o un nombre concreto, pero que no hace referencia a nada en particular más que a asociar una carpeta con un nombre concreto exclusivamente para Dreamweaver. Nada de lo que nosotros escribamos acá nos va a realizar algún cambio significativo en nuestro sitio en lo más mínimo. Con lo cual, podríamos directamente colocar, por ejemplo, sitio de prueba como nombre general de nuestro sitio. Generalmente aquí, ¿qué se utiliza? Aquí se coloca el nombre del sitio web en cuestión o el nombre de la empresa. Si yo voy a hacer un sitio web, no sé, le voy a hacer el sitio web a Coca-Cola, aquí colocaría Coca-Cola, ¿sí? O sitio de Coca-Cola o sitio web de Coca-Cola. Pero no tiene importancia básicamente lo que yo coloqué aquí porque es únicamente para referencia interna de Dreamweaver. Si es muy importante carpeta del sitio local, ¿por qué? Porque lo que se está viendo acá es el ruteo, es decir, el acceso directo a la carpeta donde se encuentra mi sitio, a la carpeta general donde se encuentra mi sitio. Entonces, yo voy a hacer clic en esta carpeta y voy a ir al escritorio de mi máquina a buscar la carpeta que creé para contener mi sitio. Estoy en escritorio, mi carpeta es sitio de prueba y selecciono la carpeta sitio de prueba. No selecciono ninguna de las carpetas internas porque mi objetivo acá es lograr el acceso a la carpeta general de sitio, es decir, a sitio de prueba. Entonces, una vez que seleccioné sitio de prueba y estoy visualizando las subcarpetas, hago clic en elegir. De esta manera, yo ya me puedo fijar que en el ruteo queda seleccionado sitio de prueba como carpeta principal de mi sitio. Esto, así como está, es correcto o el nombre que se le haya colocado. Una vez que me aseguro de esto, hago clic en guardar. Quizás me aparezca algún cartel adicional que siempre a este cartel le voy a colocar aceptar, pero generalmente no va a aparecer. Entonces, si ahora vuelvo a ver la ventana de sitios, veo que figura mi sitio, llamado sitio de prueba, entre la lista de todos estos. Si yo voy aquí abajo y hago clic en listo, automáticamente va a aparecer en la ventana de archivos mi sitio de prueba con todas sus subcarpetas. Y eventualmente, cuando nosotros tengamos archivos web, van a ir apareciendo acá. De esta manera, yo me estoy asegurando de que estoy trabajando en mi sitio. Esto es muy importante. No arrancamos a trabajar en Dreamweaver hasta no asegurarnos que estamos posicionados en nuestro sitio y que efectivamente estamos trabajando y guardando los documentos en nuestro sitio. Porque de lo contrario, podemos estar trabajando en otro sitio, en el sitio de otra persona, y estamos guardando los documentos y archivos en lugares donde no corresponden. Y que después, obviamente, no los vamos a tener disponibles en nuestro sitio. Bien. De esta manera, yo ya estoy listo para comenzar a trabajar. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes? ¿Qué cosas pueden ocurrir acá que por alguna manera a mí me generen un problema? Básicamente, el error más común que se da acá es renombrar la carpeta del sitio o moverla de lugar. Para eso, yo voy a hacer el siguiente experimento. Voy a cerrar el Dreamweaver, voy a tomar mi carpeta de sitio en el escritorio y le voy a cambiar el nombre. Y lo único que voy a hacer es que en vez de llamarla sitio de prueba, la voy a llamar sitio web. Acabo de renombrar la carpeta en el escritorio y ahora, cuando vuelvo a abrir Dreamweaver, va a pasar lo siguiente. Automáticamente, me aparece un cartel que me dice que Dreamweaver no puede encontrar la carpeta de sitio. ¿Por qué? Porque nosotros, recién cuando nos fuimos del programa, dejamos seleccionada la carpeta que decía sitio de prueba. Dreamweaver va a abrir con la misma selección cuando abra nuevamente el programa. Al abrir, se da cuenta que no existe más esa carpeta llamada sitio de prueba. Entonces, nos dice qué queremos hacer y nosotros siempre vamos a optar por la opción que dice administrar sitios. Vamos a ver que se vuelve a abrir la ventana de administración de sitios y nosotros efectivamente vemos nuestro sitio. El único problema es que como fue cambiado el nombre, Dreamweaver no lo encuentra. Como nuestro sitio ya figura en la lista, no necesitamos hacer clic en el botón nuevo sitio, sino que lo único que necesitamos hacer es doble clic sobre el sitio en cuestión, es decir, sitio de prueba. Y lo único que tengo que hacer yo aquí es apuntar la carpeta a la nueva carpeta, en realidad a la carpeta de siempre, pero con el nuevo nombre. Cuando yo haga esto y automáticamente ahora aquí quede sitio web, Dreamweaver va a recrear el directorio y va a poder abrir el programa y me va a mostrar efectivamente todos los archivos dentro de mi carpeta sitio de prueba. Que en realidad se sigue, digamos, sigue teniendo el mismo contenido que siempre tuvo. La única, el único problema fue que yo le había cambiado el nombre. También podemos hacer otra cosa, es decir, podemos renombrar la carpeta en el escritorio y Dreamweaver la va a tomar automáticamente. Esto también puede ocurrir, es decir, no necesitábamos quizás en este caso ir a administrar sitios y apuntar a la nueva carpeta, sino que simplemente con volver el nombre de la carpeta a sitio de prueba, automáticamente Dreamweaver ya lo iba a tomar. Otra situación que se puede dar en este contexto, yo ahora voy a volver la carpeta a su nombre original, es que yo mueva la carpeta del lugar, que es lo que voy a hacer ahora. Yo ahora coloco sitio de prueba. Bueno, ahora cuando abra Dreamweaver obviamente va a pasar lo mismo. Dreamweaver me va a decir que no puede encontrar la carpeta porque está buscando la carpeta que se llama sitio web. Yo le voy a corregir este error nuevamente para que ya quede sitio de prueba, elegir, guardar, aceptar acá, aceptar y listo. Y ahora yo voy a hacer el otro experimento del error que puede ocurrir, que es que yo mueva la carpeta del lugar, en cuyo caso también va a pasar lo mismo. Dreamweaver va a decir que no puede encontrar la carpeta. Entonces, por ejemplo, yo voy a mover la carpeta directamente a, de repente, documentos. ¿Sí? Muevo la carpeta sitio de prueba a documentos, cierro acá y cuando vuelvo a abrir Dreamweaver me va a aparecer nuevamente el mismo cartel. Voy a administrar sitios, voy a sitio de prueba y lo único que tengo que hacer acá es ir a buscar a documentos mi carpeta sitio de prueba. Volver a colocar elegir, aceptar y demás y ya va a estar el error corregido. Yo ahora lo que voy a hacer es volver a, voy a cerrar el programa acá y voy a volver a colocar la carpeta en el lugar que correspondía. ¿Por qué? Porque van a ver que cuando yo lo haga, efectivamente ahora Dreamweaver va a abrir sin ningún problema porque la carpeta está en la locación que la está buscando y además tiene el nombre con el que la está buscando. Entonces, cuando yo abra Dreamweaver no me va a aparecer ningún cartel y va a abrir como corresponde. Esto que vimos recién es el error más común que puede ocurrir durante el paso número 2 a la hora que estamos concretamente definiendo el sitio en Dreamweaver. ¿Por qué es importante definir el sitio y por qué no debemos comenzar a trabajar si esto no está hecho? Primero por la razón que mencioné, que es decir, podemos estar trabajando en el sitio de otra persona o en otro sitio. Pero además de eso, en la ventana de administración de sitios, cuando nosotros efectivamente estamos configurando el sitio, eventualmente vamos a tener que configurar el servidor para poder subir esto a la web. Y si yo no tengo el sitio definido en Dreamweaver, yo no puedo configurar el servidor para poder subir mi sitio a la web y que esté online. Es decir, que si el paso número 2 de Dreamweaver no está correctamente hecho, yo jamás voy a poder subir desde Dreamweaver mi sitio a la web. Con esto hemos terminado con el paso número 2, espero que haya quedado todo claro y nos veremos en el próximo video.